La Soda de los Sábados presenta el invitado estrella de la semana. Buenas, seguimos aquí en La Soda de los Sábados por CDN Radio, con una invitada muy especial, una chica joven, bella, hermosa, elegante, ¡ay, cuántas cosas! No lo quería decir, pero debo decirlo porque no lo digo como que verdad. Gracias por recibirme. ¡No! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Está en el aire! ¡Está en el aire! ¡Ay, perdón! ¡Está en el aire! ¡Qué le puedo decir más foto, a ver quiénes son los que están hablando. ¡MIS! ¡MIS Barahona! ¡Oye! ¡El universo Zaydi! ¡Mis Barahona! ¡Ecupante representante de Barahona para el MIS de Fútbol de la Dominica! ¡Yo no he visto las otras! ¡Pero esta tarde! ¡Me mudo! ¡Saludos Zaydi! Muy buenas tardes, gracias por la invitación a La Soda de los Sábados. ¡Qué rico el ambiente aquí, me encanta! ¡Te gustó, te gustó! ¡Ay, sí, sí, sí! Bienvenida a las horas de los sábados. Espero que la pasen bien aquí con nosotros. Lo primero es, ¿por qué Barahona? Si tenemos entendido que tú no eres de Barahona, ¿por qué de Barahona? Realmente es una pregunta que me hacen todo el tiempo últimamente, pero respondiendo a tu pregunta, elegí Barahona porque Miss República te permite elegir la provincia de acuerdo a tus padres o a tus abuelos. ¿Ya deja Baila Fuebles? ¿Cómo es? Magaly Fuebles, la directora del Miss República Universo. Deja, deja, deja. Claro que sí. Flexibilidad, ya está más flexible. Sí, sí. Es permitido siempre y cuando se pueda comprobar, pero mi abuela, de parte de madre, es de Barahona. ¿Cómo? Y decidí portar esta banda con orgullo también. Bueno, excelente. Sadi, ¿cómo tú te sientes cuando, o sea, háblame de lo que son tus expectativas del concurso? Cuéntanos un poquito de eso. Realmente el proceso del concurso como tal es muy intenso, agotador, mucho esfuerzo, dedicación, pero sobre todo hay que tener la energía y la disposición para entender todos los procedimientos, trabajar, estudiar, la educación es sumamente importante. Bueno, yo vengo ahora mismo de las clases de los sábados. Tenemos clases sábados y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, literalmente. Yo pedí un permisito para que me dejaran salir un poquito temprano, pero tenemos clases de locución, oratoria, pasarela, baile. Siempre van algunos especialistas en diferentes áreas del saber. ¿Se necesita mucho dinero para participar? Se necesita recursos y apoyo. ¿Se está haciendo apoyada en este momento? Realmente, mi asistente, mi amigo, mi compañero, todo. Realmente he contado con mi apoyo personal, primeramente. Lógicamente la gente, la gente me está apoyando muchísimo con su energía, con su cariño. Es sumamente importante y lo he sentido. Y con su cuarto, volvete a la energía. Espérate, voy a caer a ese punto. Mucho dinero. La energía de la gente me ayuda muchísimo a seguir motivándome en este proceso, pero es necesario el apoyo. Y claro, en Barahona he recibido una calidad bienvenida a través del ayuntamiento, el gobernador y todas esas personalidades. Me hacen una pregunta por aquí. Viene Pregunta Marga. No, 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 Pregunta Marga. Me hacen una pregunta por el celular. ¿Los depóseros lo apoyan los capos? ¿A la reina de belleza también? Yo no sé de eso. ¿Qué no? Yo no sé de eso. Yo no he manejado esa información. Venga, por nombre. ¿Tú te has hecho retoques estéticos? No, yo nunca me he hecho nada en el cuerpo. Una jovencita, hace muchos años, creo que en el 2009, que participó en mi república. No, en el 2007. Ella participó en el 2007 o 2008. ¿Te dieron ponerle punto a su lado? Y hubo un caballero, como él menciona, que le patrocinó los senos. ¿El del mes que viene? Y luego la procuraduría daba, tú sabes, el mediano. No, casi se lo saca. Fue agosto, fue agosto en ese tiempo. Ese era cuerpo del delito. Fue agosto en ese tiempo. ¿Tú aceptarías un patrocinio de ese tipo? Patrocinio para cirugías estéticas. Es que no lo necesito. No, no, no. Según lo que yo veo, no lo necesitan. Pero tú sabes que las mujeres a veces son insaciables, insatisfechas. Tú ves a la mujer bella y cuando tú le dices, no, yo quiero hacerme tal cosa, y yo ya termino andañándose. Bueno, he aprendido a amarme primero. Y creo que aún no necesito llegar a esos puntos. Y creo que a través de mis medios y otro tipo de personas, puedo lograr ese objetivo. ¿Sí o no? Gracias. Gracias. ¿Sí o no? Espérate. Espérate, tú no te la pastillas. Montro. La pregunta, la pregunta mare. Tumba eso ya. Túmbalo. ¡Túmbalo! Tumba eso ya. Pero si tú logra eso, pues ya no te va a dar un premio. Porque se viva algo como ella. No. Dios. Si él es de 35 es over time. Desde hoy lo juro. Juro. Niña. Que no busco ya vegetales, dinosaurio, nada. No me mataron. No, no me mataron. No, pero mira, yo me pido por favor. La más joven de ese tiene como 50 años. ¿Quién lleva a los asilos a buscar? Ella, ella, ella. Jessica, dime. Saidi, ¿cómo es un día normal en tu vida? De reina, reina, de mi salud y a mi barajona. Esto no es fácil. ¿Cómo es un día normal en la vida de Saidi Bello? Dejando de un lado el modelaje, el mundo artístico, porque sabemos que también hace videos. Dejando de un lado el manager atrás, tirando fotos. Bueno, realmente ya mi vida no es normal, desde que entré al concurso de belleza. Pero en esa parte siempre estudiando, creciendo como ser humano, siempre uno está en búsqueda de hacer cosas diferentes, entrenando, haciendo ejercicios, descansando siempre que puedo. Nada en otro mundo. Algo sencillito. No, básico. Allá come pan con huevo y cachufo. No puedo, no puedo. El público que desea hacerle preguntas a Saidi, nuestra reina de Barajona, la gente de Barajona. La Perla del Sur. Algo 809-200-7777, para que le pregunten a su reina lo que deseen. Lo que usted, ¿no? Saidi, antes de Pilar, que te va a hacer una pregunta, quiero preguntarte, tú te viste, has tenido una mala experiencia, según leí, ley sobre acoso por redes sociales. Y tú, tú, ¿qué es usted? Sí, eso fue hace unos cuantos años. Una persona sin escrúpulos y sin personalidad, tomó mis fotos para hacer cosas inapropiadas a través de las redes sociales. Entonces, yo entiendo que las redes sociales es un poder, y yo no puedo ceder ese poder a nadie. Entonces, con un abogado, lógicamente, hizo los procedimientos del lugar para detener esa parte. Porque si yo no tengo la conciencia de detener ese proceso, yo soy la culpable. ¿Te lo voy a mandar? Claro. ¿Y te dio algo? Una llamada. Estoy aquí en el concurso. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Estás saboteando el programa? La misma side, el señor, le está respondiendo. Sí. Es el mismo. Bueno, puede ser llamada. 809-200-7777-683-8790. ¿Tú sabes que esas cosas no pasan a las mujeres que están muy buenas? Uy. Esa es la de Lizzie, que llegó tardísimo. Lizzie Castillo. Buenas noches, Lizzie. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. Le tengo una pregunta. Dale, que ella te escucha. Yo creo que en el grupo, la más bonita en realidad y la que tiene el cuerpo más lindo eres tú. ¿Cuál es tu nombre? Taisha. ¿Taisha Bello? No, Taisha Munafa. No eres mi primo. Bien, Taisha, gracias por tu nombre. Cuando se presentaron en Chévere Nice, se notó que la que tuvo mejor presentación en realidad y se le dio el cuerpo más lindo fuiste tú. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pero Taisha le está dando seguimiento, de verdad. Sí, me encanta. Ella está activa. Espero que lo aproveches y que si nos llegas a representar, des lo máximo y te apoyamos siempre. Mil gracias, corazón. Así será. Estamos trabajando para él. Nuestra voz en off. ¿Quiere hacer una pregunta? Hola, Saidi. Buenas tardes. Hola. Uy. Saidi, una pregunta para mis. Las mises. Preguntas que hacen las mises que siempre se equivocan y dicen que tú no te vas a equivocar. Sí. Saidi, ¿cómo tú resolverías o resolvieras la situación haitiana que tenemos en el país? La inmigración. Dicen que es invasión. Yo no creo que es eso. Pero ¿cómo tú resolverías eso? Si te ponen el poder en tus manos un día, ¿qué tú harías? Bueno, el tema de la inmigración en la República Dominicana, creo que a través de las instituciones correspondientes se podría mejorar. Entendemos que somos un país con una frontera, siendo pequeños, y a través de los medios correspondientes, respetando los derechos de los seres humanos, se pueden lograr los acuerdos. Yo entiendo que hay medidas que se están violando y otras que se pueden negociar para que ese acuerdo pueda llegar, creo que al fin de que podamos proteger los derechos tanto de las personas en Haití como aquí en la República Dominicana, porque somos un país democrático y yo creo que todos tenemos el derecho de optar por una mejora. ¡Luzo, venido! ¡Bien! Pero a la voz en ojo le voy a decir una cosa. ¡No es para hoy mismo que te vamos a mandar esa pregunta! ¡Y esa pregunta, Bárbara! ¡Vamos a mandar cuando se sorpedir y no se pregunta! Yo no veo ningún problema con el tema de la inmigración. Yo creo que hay que organizar las medidas y el país necesita organizarse en esa parte, porque no podemos tener personas sin documentos, pero tampoco podemos abusar de esas personas indocumentadas, que es lo que está pasando muy a menudo, porque son personas que necesitan apoyo. No debatir, pero no en este programa, porque es que están aquí, pero no en este programa. No, aquí no. Fuera de aquí, porque nosotros somos diversión, no nos vamos a caer. No, no vamos a caer en esa parte. Saidi, por tu respuesta y el desenvolvimiento que tienes para expresarte. Vemos lo capacitada que estás. ¿Cuál es tu formación fuera de ser reina, de ser linda, de ser muñeca, de ser bonita, de llevar dietas y todo lo demás? Y de todas esas cosas difíciles. O sea, tu formación ya intelectual. Tú como profesional, ¿qué eres? ¿Qué has hecho? Bueno, como mujer profesional, terminé mis estudios en la carrera de diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad Católica Santo Domingo. Manejo el idioma inglés y siempre he tratado de dentro de la posibilidad, ya que... Y es algo que yo hago siempre hincapié, que a la juventud no se le dan muchas oportunidades a nivel de educación y estudio. Me refiero a mí misma porque yo vengo de un barrio. Yo quise estudiar muchísimas cosas, claro, de la 25 de febrero, cerca de Villa Duarte. Yo me crié ahí con mis abuelos, pero me habría gustado estudiar muchísimas cosas más, pero no hay el medio. Y es lo que yo siempre exijo, que se creen los medios para que los jóvenes puedan estudiar, puedan tener otro tipo de cursos. Porque a veces los recursos no te dan para tú querer estudiar inglés, francés, italiano. Ya luego tú terminas el bachiller y entras a la universidad, y ahora lo que te toca es trabajar para pagar tus estudios, o si no, matarte en un proceso de algo más público. O sea, es un proceso. Hay que hablar con André Navarro. Bueno, André te apoyando el... Ese te pone estudiado donde tú quieras. Claro, no, no, el ministro de educación. Sí, pero hay muchos jóvenes que necesitan el apoyo, de verdad que sí. Ese es santo. Mira, Sadie, ha sido un gratísimo, gratísimo placer haberte tenido con nosotros aquí. Y sería bueno que tú le dieras las redes a la gente para que se contate contigo y te ofrezca el apoyo, el apoyo moral. No, no, no. Se ha dos cosas, ¿eh? Emanuel, antes de seguir en las redes, yo quiero hacerle la última pregunta. No, no, no. Yo deseo de verdad, Sadie, que tú seas la triunfadora y te lleves la corona. Pero en el caso de que tú no te lleves la corona del ministro de República Dominicana Universo, ¿cuáles son tus planes futuros? Hay que saber los planes, ¿cuáles son tus planes? La monja viene la semana que viene, oíste. Uy, mi amiga Wanda Karina. Bueno, realmente mis planes luego del 26 de agosto, que va a ser la final del ministro de República, si no solo... Si no es una obra pública. Tranquilo. La cancillería mucho mejor. Miguel, Miguel, ¿sabes distanciado en Sassu? Miguel, Miguel, Miguel Vargas, cuida tus puestos, cuida tus puestos, te lo están conociendo. Miguelito, atento. Si no soy la ganadora, seguiré trabajando y enfocándome en el proyecto, que es la promoción directa de una mujer empoderada, trabajadora, íntegra, y sobre todo mostrando la cara de que la juventud sí puede seguir adelante, y me van a ver quizás en alguna película, tras de... ¡Todo eso! Yo estoy activa. No, 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 no voy a hacer película con el director que abraza a la gente con brazos cerrados. No, 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 no. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y por invitarme a su maravilloso programa, y síganme en mis redes, arroba site Di Bello, y la página del Miss Republica, arroba Miss Republica Universo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!